Y le digo al señor Roberto Paz, revocador, tendrá carácter moral para que me pida una revocatoria, ya les van a explicar el porqué, pero también les digo, señores, las capacidades, algo que aprendí en mi negocio, en mi trabajo, es cómo saber administrar el dinero para que te alcance de lo poco que ganas. Si tú ganas 10 soles, no vas a gastar los 10 soles. Señores, hay un ingrediente que se llama economía. Si tú no tienes cómo saber manejar una economía, vas a llevar al barco a la deriva y se te va a hundir. Magdalena de Cao está en un paso, en una escalera subiendo la pendiente, realizando obras, como por decir, seguimos iniciando Magdalena de Cao, construimos 80 nichos a un costo del 50% que realizó la gestión anterior y lo hicimos de material noble. Los hechos saltan a la vista. Hoy en día no lo es enumeró mucho, porque hay bastante trabajo que Magdalena está realizando. Muchos resentidas, personas resentidas, que no soy de su agrado, porque de repente a todos no les puedo dar trabajo, hablan, que hablen, los dejo, porque la historia lo va a decir. Señores, yo estoy realizando trabajos, obras, lo que lo permito así, con costos, que esto lo voy a demostrar, que ninguna entidad lo está manejando como lo está haciendo Magdalena de Cao, con obras, obras que verdaderamente van a merecer sacarse el sombrero y la historia lo va a decir. Señor Revocador, señor Paz, hace referencia que al margen de las obras que usted ofreció, que no la viene dando, también se habla de que usted estaría probablemente amenazándolo de muerte. Realmente, esto me incomoda, sí, me incomoda, porque exfuncionarios y funcionarios actuales, o lo llamaría al estilo manejado, no quiero decir títere, manejado políticamente por la provincial, es un trabajador de ASCOP. Señores, mi trayectoria de vida, mi trayectoria empresarial que tengo, y lo digo así con gusto, y les invito a los ministerios públicos, fiscalía, contraloría, que me investiguen, pido que me investiguen. Yo tengo, señores, patrimonios, yo facturo al Estado, y me permito, por eso es que les hablo, la donación que yo he hecho, y seguiré haciendo, sigo manejándolo a la fecha, actualmente con el estadio. Me está contestando la pregunta, señor alcalde, ¿usted ha amenazado de muerte al señor Paz? No tengo tiempo para esas cosas, no tengo tiempo para esas cosas, ni los conozco. Vamos a escuchar también en esta conferencia de prensa al señor Iván... ...para yo informar a todos ustedes con pruebas en la mano, un historial del señor promotor de la revocatoria, que es el señor Roberto Paz. En primer lugar, para mí me parece indignante que el señor Roberto Paz salga a los medios de comunicación señalando que ha recibido amenazas y tratando de culpar al señor Santos cuando el señor Santos estuvo en pleno proceso de recuperación del COVID. Esa es una cobardía. Esa es una cobardía que la población se tiene que dar cuenta, las artimañas, esas viejas artimañas mafiosas que está utilizando el señor Roberto Paz Vigo de culpar a una persona que se encontraba en pleno proceso de recuperación. El señor Roberto Paz Vigo, promotor de la revocatoria, recibió en el año 2017 en la gestión del señor John Vargas Campos, entre muchos encargos internos, porque al parecer le gustan los encargos internos al señor, le encanta, le fascina los encargos internos, recibió dos que nos llamó la atención, no solamente a nosotros, sino a la Contraloría. El primero es este encargo interno, y usted lo puede ver acá, Paz Vigo Roberto Carlos, recibió con boleta de comprobante de pago número 452 en el mes de junio, un encargo interno por 6.000 soles. ¿Cuál es el concepto? Pago de contratos a proveedores en las fiestas de aniversario del 479 año de la Fundación del Distrito. ¿Correcto? El segundo encargo interno lo recibe en julio. ¿Por cuánto? Por 22.395.50 céntimos. ¿Del mismo año? Del mismo año. Es decir, si sumamos estas dos cantidades, da un promedio de 28.395.50. Para terminar. Pasado las fiestas en julio, pide un reembolso porque dice que le faltó el dinero para pagar, y el reembolso lo pide por 2.900 soles. Es decir, ya estamos hablando de una cantidad de 30.000 soles. Pero bueno, vamos a suponer que él lo rindió. ¿Ya? Él lo rindió. ¿Dónde está la causal del delito? Señores, y acá lo tengo en manera de primicia para todos ustedes, que se entere Salamanca, que se entere Magdalena de Cauca, que se entere todos los anexos para que sepan quién es el señor Paz Vigo. Aquí vamos a desenmascarar al señor Paz Vigo. ¿Ok? A través de este documento de la Contraloría que dice, oficio número 328, emitido al señor alcalde de Santo Muñoz Romero, solicitando información de encargos internos de funcionarios del año 2016 y 2017. Y acá una sorpresa, porque por ahí también hay otras pequeñas de 100 soles, 250, 700, donde no presenta boleta, donde no presenta comprobante de pago. Pero esto es lo que nos sorprende, que el señor Paz Vigo recibió estos encargos internos sin laborar en la Municipalidad Distrital de Magdalena de Cauca. Y no lo digo yo, lo dice la Contraloría. Acá está, ve. Y el documento, la Contraloría vino de manera inopinada y se llevó el documento 371 por 2395 del señor Roberto Paz Vigo, acá lo dice, por falta de contrato o resolución u orden de servicio que acredite la contratación del personal del mes. Señores, realmente que es sorprendente e indignante como una persona que no tiene ninguna relación laboral, porque así lo dicen los documentos, que no se encuentra en el CIA, porque así lo dicen los documentos de Contraloría, cómo es que recibió de parte del señor John Vargas este encargo interno por más de 28.000 o por más de 30.000 nuevos soles. Este documento se lo ha llevado, está en investigación. La Contraloría en estos momentos está investigando el señor Paz Vigo y que se preocupe de quién unos años, porque de repente lo podríamos ver allá donde las malas personas, usted siempre los ve. ¿Ok? Pero eso no es todo. El documento de rendición de los 6.000 soles no existe. No ha dejado nada. Y aquí está el informe de acuerdo al acta de recopilación de información número 012 de la OSI, señala que el documento 367 de 6.000 soles tampoco existe. Tenemos contratos del señor Paz Vigo que trabajó en la Municipalidad Distrital de Madalena de Cao en la gestión del señor John Vargas en el año 2015. Un mes trabajó en el año 2016. Algunos contratos en el año 2017 menos los de junio y julio donde él recibe. Y tenemos algunos contratos en el año 2018. Pero no solamente eso. El señor Paz Vigo, promotor de la revocatoria, actualmente es trabajador del señor John Vargas porque elabora en la Municipalidad de Ascopen. Y acá están los documentos. No les miento.